Damas y caballeros, main event Jey Uso se va a enfrentar esta noche a Braun Breaker y Jey Uso va a tener que defender el campeonato intercontinental contra Braun Breaker hoy en Monday Night Raw 21 de octubre del año 2024, damas y caballeros. Esta es una noche impactante hoy en Monday Night Raw de dos horas, por supuesto, Monday Night Raw de dos horas donde estamos rumbo a Raw en Netflix, camino de enero 2025 y damas y caballeros, este Monday Night Raw está muy interesante, una cartelera muy estupenda tenemos esta noche por ejemplo, tenemos otro combate confirmado para esta noche que es Seth Rollins contra Braun Breaker confirmado para, no se disculpen, Seth Rollins contra Rosen Reed confirmado esta noche y tenemos combate de Jey Uso contra Braun Breaker además señores, tenemos un combate, un combate, torneo por los campeonatos en pareja un torneo por los campeonatos en pareja, donde el nuevo día se va a enfrentar a AOP por el number one contenders, torneo damas y caballeros, mi nombre soy Latino, prende tu like, este es la campana y todo el mundo gritando, Jey, 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 Jeyando Yes sir comenta, suscríbete, activa la campana, damas y caballeros estamos rumbo también el 2 de noviembre que viene siendo nada más y nada menos que Crown Jewel en verdad Crown Jewel es un paper use relleno relleno, puros bultos puros bultos confirmados para Crown Jewel esa es mi predicción hay un rumor señores muy fuerte aunque se prende tu like, este es la campana hay un rumor muy fuerte de que Braun Breaker esta noche se va a convertir en el nuevo campeón intercontinental según dice aquí los rumores que yo he leído va a salir va a salir el linaje de Solo Seocoba van a salir y le van a acostar a Jey Uso el campeonato intercontinental de esta forma Jey Uso oficialmente se une a lo que viene siendo a la historia de Roman Reigns contra Solo Seocoba eso es lo que mucha gente me está diciendo ahora mismo en el internet pero será que va a pasar tocaría esperar esta noche para ver que pasa entre el combate de Braun Breaker y Jey Uso sería muy interesante ver aquí a Jacob Fatou esta noche Jacob Fatou ver a Tama Tonga, Tonga Loa costando el campeonato intercontinental a Jey Uso y Braun Breaker recuperándolo para atrás eso va a estar muy interesante señores señores esto es Monday Night Raw repito 21 de octubre del año 2024 estamos aquí la previa oficial viendo aquí estamos viendo aquí en Monday Night Raw señores viendo el Monday Night Raw con ustedes Main Event J Uso Main Event J Uso está en tu ciudad también señores tengo noticias de última hora para los fanáticos que están llegando aquí ahora mismo noticias de última hora Samantha Irving anuncia su salida de WWE señores Samantha Irving te voy a leer aquí el dato esta noticia que va a salir el día de hoy solo para Juan Camilo que la puse en el grupo de Whatsapp señores Samantha Irving deja a la WWE según reporta aquí mi querido Juan en las páginas de Twitter Samantha Irving dice lo siguiente por medio de su cuenta de Twitter Samantha Irving anuncia que deja de ser anunciadora del ring de Monday Night Raw como todo el mundo sabe Samantha Irving tiene una relación con Ricochet Ricochet actualmente no está en la WWE Ricochet está en AEW y muchos fanáticos piensan que Samantha Irving están preparando para traerla para AEW y no me sorprendería señores que aparezca Samantha Irving en AEW viendo que su esposo está allá usualmente es muy difícil es muy difícil tener una tener un noviazgo y que tu esposo o tu esposa o tu novio o novia esté en otra empresa es muy difícil de llevar creo que eso lleva mucho estrés para ambos ¿qué opinas de ustedes en la caja de comentarios? Samantha Irving repito deja la WWE y Samantha Irving dice me voy para bueno hasta el momento no se sabe para donde va ya los rumores comenzaron a salir de que Samantha Irving se va para donde Tony Khan se va para este lado se va para este lado ya los rumores comenzaron a salir de que Samantha Irving va para donde Tony Khan que esto y lo otro que esto y lo otro ¿qué opinas de ustedes en el chat? ¿para dónde va Samantha Irving? comentalo bajito ¿para dónde va ella? si tú fueras Samantha Irving ¿para dónde tú te fueras? ¿eh? una oportunidad muy grande tiene ella ella tiene una oportunidad muy grande Samantha Irving tiene una oportunidad muy grande para irse en cualquier parte del mundo AEW o seguir su carrera para la gente que no sabe ella le gusta la arte le gusta cantar le gusta hacer muchas cosas so en verdad ella puede hacer donde quiera que ella se vaya ella va a romper créame donde quiera que Samantha Irving vaya ella va a romper so en verdad en verdad yo estaría muy interesado si Tony Khan le hace una oferta porque esto fue esto fue señores de la nada esto sorprendió a muchas personas dentro de la WWE según reportó la página de WrestleBots mucha gente dentro de la WWE está como sorprendido con esta la renuncia de Samantha Irving nadie lo esperaba algo como inesperado como que oh de verdad Samantha Irving se va también señores vi una noticia de que Lilian García esta noche está aquí hoy en Monday Night Raw en Philadelphia un rumor de que Lilian García va a estar como anunciadora esta noche en Monday Night Raw eso va a estar muy interesante ver a Lilian García anunciando a los luchadores hoy en día eso está muy cool muy chévere Lilian García una leyenda en esto una mujer muy querida hay que ver qué va a pasar con Lilian García si se queda a tiempo completo o solamente va a ser por esta noche lo que ella haga el trabajo que hace Lilian García damas y caballeros mi nombre soy Latino reportado aquí el combate de Brown Breaker versus Jay Uso deja tu like te va a la campana yes sir estamos regalando playera de CM Punk para participar además tienes que dejar tu like comentar y suscribirte el sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde 31 de agosto a las 3 de la tarde hacemos el sorteo tienes que dejar tu like comentar participa estamos regalando playera de CM Punk y también tenemos playera de la mami Rhea Ripley cuál tú quieres deja tu like estoy en la campana mami is back ahí está playera de Rhea Ripley y tenemos playera de CM Punk y S a a a a a a ¡Suscríbete!